¡Adiós! ¿Quién te acuerdas? Sí, que no me filmaron. ¡Qué padrino! ¡Qué padrino! Don Francisco, padrino. ¡Apágase por qué niña le dice! ¿Y es de viento o es de cuerda? Voy a decir un lado que lo quiero. Siempre voy a decir un lado que lo quiero. Pueblo de la piscina. ¡Apágase por! No, 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 no! Cada una espada de la piscina. No, no, no! Tampoco, no. Se haces un lado de la piscina. ¡No! ¡Gracias!